Tum, patum, 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 patum. Creo que fue una instancia super enriquecedora. Aprendí harto sobre el tema de la economía, de cómo manejar un emprendimiento, un negocio. Bueno, y también destacar los talleres que se hicieron. Destacar a Berni y Watt fue una ayuda bastante buena ahí para orientarnos a todos. La oportunidad es buena, siempre es buena esta instancia para generar conexión con todo el mundo que tiene mucho más conocimiento que nosotros los emprendedores y que se genere esta instancia en Tocopilla es súper bueno. Muy contentos acá lo que se está haciendo en la zona, en la región. Creo que tenemos para mucho rato, hay que hacer crecer estos concursos a nivel regional y creo que el norte tiene mucho para dar todavía. Creo que hay mucho material, muchas ideas, muchas cosas pasando por esta zona. Hay que fomentarlo, hay que proyectarlo. Muy contentos en esta aventura por el norte de Chile. Nos vamos gratamente sorprendidos por el nivel de cada uno de los finalistas. Lo importante es el aprendizaje que se llevan, tanto con las mentorías que van a tener después de esta final, con un premio en dinero también para el segundo y tercer lugar y para el ganador. Por supuesto que poder cumplir el objetivo de comprar esta máquina que hace 3.000 bloques de construcción al día y que aparte es solar. Entonces eso también tiene un sentido en el ámbito de la sostenibilidad que para nosotros es súper importante. Fue una experiencia, la verdad es que es súper buena, enriquecedora. Hay proyectos muy buenos aquí en Tocopilla. Identificarlos ayuda muchísimo, ¿no es cierto? Para que nosotros como Puerto Cocuor incluso podamos apoyarlo en este desarrollo de emprender, de pasar de ser emprendedor a empresa. Así que logramos ver proyectos que pueden tener mucha escalabilidad, empleabilidad y pueden tener competencias en economía circular que los puede hacer crecer y pasar al siguiente nivel. Estoy feliz porque es algo que todo el tiempo que estoy nunca he hecho y he apostulado a algo. Primera vez que hago y creo que lo hice bien. Por algo me esfuerzo día a día para mejorar y darle un buen producto a la clientela, que es lo más importante para mí. ¡Gracias!